Yo soy la pluma y tú el papel, soy el panal y tú la miel, yo soy el lienzo y tú el pincel Entré a tu mente y es como un carrusel Cuéntame más, hacia dónde vas, de que eres capaz, te siento como mi mitad Sé que tú no correrás como todos los demás, porque no había conocido a alguien igual Y tal vez te suene cliché, pero me quiero disolver A tu ladito envejecer, verte equivocarte y grise Tú eres el mar, yo soy el pez Tú eres el año, yo soy un mes Eres la 6PM y yo el té Quería un lugar seguro y te encontré Y tal vez te suene cliché Pero me quiero disolver A tu ladito envejecer Verte equivocarte y grise Eres la tonta, yo el tatuaje, quien abraza mi desastre Eres la leche y el cereal, no te puedo comparar Llegaste sin avisar, yo soy amor y tú la paz Eres la luz de mi ciudad, que me cuida al manejar Yo soy el pop y tú el dos mil Eres la melodía, yo el beat Eres la pena y yo la actriz Te necesito pa' vivir Complementas mi existir, lo haces mucho más feliz Gracias por estar aquí Por estar aquí Y tal vez te suene cliché Pero me quiero disolver A tu ladito envejecer Pero te equivocarte Y crecer Y tal vez te suene Y tal vez te suene Y tal vez te suene Gracias por ver el video.